Yo, I'm in Kardashian, Kardashian, Kardashian Me siento como una Kardashian Kardashian, Kardashian, Kardashian La movie como una Kardashian Kardashian, Kardashian Me siento como una Kardashian Kardashian, Kardashian La movie como una Kardashian Me puse los tacos que ustedes no calzan Siento como una Kardashian, es lo que no pueden tener Siento como una Kardashian, son malas todas mis muchachas Nos miran como Kardashian, siempre ando con la movie en play Costosa como Kardashian, el pelo como Kardashian De party con Cardi, Nati, Natasha, la nena que nunca se cracha Mi tío no quiero chismosa ni cucaracha Tu marido me llama cuando se emborracha y la nena siempre lo despacha Siempre con mis perras, con zorras baratas, no quiero guarancia muchacha Mmm, boca como la de Kylie, un negro rico como Chloe Una cuenta como la de Kim, de Money Team como Floyd Estoy en ascenso, tengo unos cuentos sintiéndose tensos Los tengo en suspenso, con mi movie fue puta mi camino extenso Me puse en los tacos que ustedes no calzan Siento como una Kardashian, es lo que no pueden tener Siento como una Kardashian, son malas todas mis muchachas Nos miran como Kardashian, siempre ando con la movie en play Costosa como Kardashian Me siento como Kim con un culo, otra de más caliente que el video que tiene la rey Mi nene me pide que le de, que le de, que después de saborear mi coño huesta la party No lo manipulo con ese culo, ni imperio que todavía no calculo Solo con empresarios yo me vinculo, cuando quiero un polvo no disimulo Me gustan magnates también lo chulo, quiero un guardafalda como Jason Derulo Pa darle a probar de este jugo el hulo, lo que gasto en las tiendas no lo calculo Kardashian, 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 me siento como una Kardashian Kardashian, 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 la movie como una Kardashian Me puse en los tacos que ustedes no calzan, me siento como una Kardashian El flow que no pueden tener, es lo que siento como una Kardashian Son malas todas mis muchachas, lo miran como Kardashian Siempre ando con la movie en play, costosa como Kardashian Yo, la nena, la fina, Alex Killer, yo soy Farida La movie como una Kardashian